... ...hoy acudimos a un evento para bloggers... ...porque una firma cordobesa de joyería... ...concretamente que Cucadas nos ha invitado... ...y como no podía ser de otra manera... ...hemos aceptado la invitación. Cada vez son más las firmas... ...que apuestan por las blogueras para darse a conocer... ...los eventos especiales para las editoras de blogs... ...logran que las firmas tengan cercanía... ...con sus clientas potenciales... ...así como que éstas den a conocer sus productos... ...de una manera real... ...ya que cada vez se busca también más... ...el que sean personas cotidianas... ...las que den su opinión sobre las marcas o los productos... ...de esta manera que Cucadas ha llevado a cabo un evento... ...en el Mercado Victoria... ...en el que se han dado cita a casi una treintena de blogueras... ...que han pasado una tarde amena y entretenida... ...conociendo una nueva firma de joyería 100% cordobesa... ...y con venta solo online. Patricia Sánchez es una de las blogueras... ...que no ha querido perderse esta cita... ...con un gran número de seguidores en las redes sociales... ...y compartiendo protagonismo en su blog con su chico Alex... ...Patricia agradece que las marcas cada vez apuesten más... ...por las blogueras... ...y que cuenten con ellas para este tipo de cita. ...pues, he estado aquí principalmente porque me invito a Ana... ...para conocer la nueva marca... ...que por lo visto tiene cosas bastante monas... ...y claro, todo lo que pueda ser ayudar a esta marca... ...desde el blog, desde las redes sociales... ...el blog es mi armario y yo... ...y las redes sociales es patriciasanruz.4... ...ella es donde me he encontrado... ...todas las fotos y todas las publicaciones... ...y el evento en sí se caracteriza por eso... ...por las joyitas personalizadas... ...que nos van a dar a conocer esta increíble marca... ...que se está lanzando ahora al mercado... ...a mí personalmente me encanta... ...ya que una marca cuente con tu imagen... ...con tu trabajo para darse a conocer... ...quiere decir que necesita de tu ayuda... ...y todo lo que se ayuda siempre es bueno... ...y ya que no solamente nosotros ayudamos a esas marcas... ...sino que la marca nos ayuda a darnos a conocer a nosotros... ...en este mundo en el que estamos intentando darnos a conocer... ...poquito a poco... ...así que perfecto, todo lo que sea ayudarnos... ...a otro, de lujo. Ariadna de Alba es otra de las invitadas a este evento... ...en el que las asistentes pudieron conocer de primera mano... ...que cucadas... ...y en el que contaron con un regalo por parte de la firma... ...para que den a conocer en las redes sociales... ...todo lo que tiene que ver con esta firma de joyería cordobesa... ...para Ariadna, el blog une su pasión por la moda... ...junto con el trabajo de edición del mismo... ...algo que compagina con su vida profesional... ...esta bloguera ve en los eventos una magnífica oportunidad... ...para conocer nuevas marcas... ...y para afianzar los contactos con las mismas. ...bueno pues mi blog nació como un hobby... ...en la revista El... ...a los cinco meses escasos me nombraron como uno de sus blogs de referencia... ...estoy aquí gracias a ti... ...gracias también a Sevilla Style... ...gracias ya nos conocimos... ...y bueno mis redes sociales son Miss de Alba en Instagram... ...en Facebook también Miss de Alba Blog... ...me podéis encontrar en Google, en cualquier sitio... ...el tema de eventos me encanta... ...porque es muy bonito y muy interesante... ...que una marca pues apueste por ti... ...la verdad... ...y bueno me encanta conocer gente, este mundo... ...me encanta viajar y bueno... ...pues es un tema muy interesante la verdad... ...en cuanto recibí la invitación... ...sí que visité su página web... ...me resultó muy bonito todo lo que di... ...y muy personalizado... ...cosa muy bonita... ...entonces creo que hacen muy bien un apóstol por los bloggers... ...o sea ya no vale la imagen de la típica famosa de turno... ...que las fichan por tantos... ...no o sea es una experiencia y una opinión personal... ...de una experta en moda... ...en este caso yo también he hecho estilismo... ...asesoría de imagen y demás... ...y bueno y entonces me gusta que cuenten conmigo... ...para las firmas estos eventos son un escaparate... ...muestran sus productos a chicas que por medio de los blogs... ...y de las redes sociales difunden la imagen de la marca... ...y dan a conocer los aspectos más importantes de la misma... ...en este caso ha sido la firma Quecucadas... ...la encargada de recibir a las blogueras en un evento... ...en el que éstas han podido conocer... ...las distintas piezas de la colección... ...que presenta esta firma de joyería... ...que apuesta por la venta online... ...y por piezas que los clientes pueden personalizar a su gusto. Bueno pues Quecucadas es una empresa joven... ...es una empresa que ahora mismo tiene seis meses... ...desde que se fundó... ...bueno cerca del año pero seis meses funcionando la página web... ...es una marketplace, una tienda online... ...sobre todo de joyería personalizada... ...es joyería económica... ...en la que tú puedes personalizar tu joya... ...tu nombre, el metal... ...el metal que quieras poner en tu joya... ...incluso piedra, color de macramé... ...en fin, básicamente es eso... ...joyería personalizada y a buen precio... ...bueno nosotros somos dos personas... ...dos personas que no pertenecemos al mundo de la joyería... ...somos gente de otros sectores ¿no?... ...y bueno un día hablando y bueno... ...en Córdoba con la cantidad de joyeros que hay... ...y bueno y conociendo algunos de ellos... ...encontramos un buen partner... ...que nos apoya en el momento para lanzarnos realmente ¿no?... ...y entonces aprovechando su conocimiento del medio... ...pues hemos lanzado una colección de diferentes productos... ...que son súper comerciales ¿no?... ...el nombre personalizado en diferente metal... ...pues bueno... ...pulseras con diferentes macramés... ...un montón de detallitos y cosas muy bonitas... ...que gustan mucho a las mujeres y a los hombres... ...sí, es muy importante el precio porque... ...bueno hoy en día... ...la cosa no está para vender muy caro... ...porque es que si no, no se vende... ...y menos en una tienda online... ...la gente necesita tocar y verlo ¿no?... ...la web en concreto te permite ver... ...tu producto... ...cómo quedaría... ...vas tecleando, vas siguiendo los diferentes pasos que tiene... ...y puedes ver tu pieza en el color que has elegido... ...el color de la... ...de la tela que has escogido... ...la piedra... ...bueno... ...y te permite ver... ...ver el producto final ¿vale?... ...incluido bueno... ...el precio de cada una de las... ...pieza que al final llegarás... ...efectivamente y lo ve online... ...con lo cual tiene un... ...un claro conocimiento de lo que está comprando... ...¿no?... ...¿qué podemos encontrar ahí?... ...pues mira... ...eh... ...tenemos un montón de cosas... ...eh... ...los básicos son los nombres... ...en diferentes fuentes... ...y en diferentes metales... ...¿vale?... ...ahora colección de verano... ...un montón de... ...aunque tenemos solamente dos... ...pero tenemos un montón de iconos... ...eh... ...que los puedes también personalizar... ...pues el ancla con el nombre... ...esto que además... ...bueno pues... ...nos da una famosa... ...pues se lo ha puesto en la tele... ...bueno pues mira... ...nos viene bien... ...Mónica Martínez... ...la presentadora de... ...de la isla de los famosos... ...me parece que esto se lo ha puesto... ...¿vale?... ...son dos chapitas con... ...tu nombre y el de tu... ...el de tu pareja... ...de nombre tuyo y de tu pareja... ...hay un montón de cosas... ...en redondo, en corazón... ...en corazón invertido... ...chapa... ...tipo militar... ...que puedes poner una frase... ...puedes poner un icono... ...un emoticono... ...símbolos... ...corazones... ...infinitos... ...tienes un teclado que te permite... ...personalizar a... ...a todos los niveles tu joya... ...entonces... ...a partir de ahí... ...con diferentes formas... ...pues tienes un montón de combinaciones... ...además de luego... ...pues para el tema ahora de la época de novias... ...tenemos una colección especial para novias... ...de plata y circonita... ...que sale a un precio súper bueno... ...y bueno... ...está asequible para todo el mundo... ...pues mira... ...como somos de Córdoba... ...esto es un producto córdobés y español... ...100%... ...pues las bloggers de nuestra ciudad... ...pues son las que primeras que tienen... ...conocer el producto... ...y ayudarnos a darlo a conocer... ...y que nos apoyen... ...y bueno... ...contamos con ellas... ...y bueno... ...esperamos que salga muy bien el evento además... ...pues mira... ...aprovechando la sinergia del Mercado de la Victoria... ...y de la biblioteca en concreto... ...pues vamos a... ...a darles un vinito blanco, fresquito... ...algún quesito... ...algún... ...bizcochito... ...para que prueben... ...y mientras tanto pues que puedan ver el producto... ...y charlar con ellas... ...y poco más... ...es realmente... ...que nos conozcan... ...conocerlas... ...y que bueno... ...si algunas luego... ...algunas de ellas necesitan... ...pues para alguna caracterización... ...para sus propios blogs... ...pues alguna pieza que les podamos prestar... ...que se puedan ver... ...pues bueno... ...empezar a iniciar colaboraciones con ellas". La unión entre blogueras y firmas... ...es cada vez una apuesta más segura... ...y da como resultado... ...eventos como este... ...celebrado en el Mercado Victoria. ... embribe la historia. ... ... ... ... ... ... ...